¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la literatura latinoamericana y sobre todo la literatura uruguaya, este es tu video. Vamos a ver qué son los libros que podés conseguir en la Feria del Libro de Buenos Aires y que no vas a conseguir en otro lugar. Pero antes de eso, que va a estar al final del video, estuvimos preguntando a distintos lectores uruguayos cuáles son los libros infaltables que sí o sí tienen que estar en la Feria del Libro y por eso vinimos acá con la delegación de Uruguay, con Joana que nos va a estar hablando de si están estos libros acá y cuáles son sus recomendaciones para los lectores argentinos. ¿Están acá? Hola. Buenas. Bueno, primero me querés contar algo de la delegación. Te cuento un poquito. Nosotros somos de la Dirección Nacional de Cultura, del Instituto Nacional de Letras y con la cámara uruguaya del libro vinimos a probar el hermoso stand que ya lo vio por acá, el stand de Uruguay donde traemos un montón de editoriales independientes, nuevas voces, nuevos autores y también editoriales de las viejas, pero que tienen nuevas ediciones. Así que la idea también nuestra es poder acercarles un poquito del aroma literario uruguayo a tu cuenta. En este caso le estuvimos preguntando a Laurita de Palabras... ¡A Lauritas ajenas! Una genia. Sí, sí, sí. Sobre todo muchísimas gracias por contestar. No nos conocíamos. Y me dio un listado muy grande y variado de autores, empezando por Locas Pasiones de Diego Recova. Diego Recova es un autor que va a venir a la Feria, así que es un libro que va a tenerlo por acá. En particular, Locas Pasiones está en el stand, no lo tengo acá a la mano, pero sí está. Y tengo El Oso, que es su último libro. Y él va a estar el domingo, este domingo, a las 20 y 30 va a venir a conversar sobre mutaciones urbanas. Vamos a hablar un poquito sobre esto de la resignificación de los espacios urbanos. Y él va a ser uno de los autores que va a estar acá. Así que Locas Pasiones está en este momento en el stand, no sé dónde, pero les aseguro que está por acá. ¿Qué otro más? También vamos a estar hablando de Debimos Ser Felices de... Me vas a ayudar acá, ¿cómo se pronuncia? Rafaela Lahore es una uruguaya que vive en Chile. Y adiviná que Rafaela también viene, porque así somos. Así que va a estar en una mesa el domingo 15 de mayo. Y 16 y 30 vamos a estar hablando sobre Rafaela Lahore. Es una editorial súper linda, además, criatura editora, una de las editoriales más importantes que tenemos en Uruguay. De las independientes más fuertes, así que la tenemos. ¿Qué más? Después también Irse Yendo, Dele Honor. Cuarta Sí está al lado. Acá también lo tienen. También dramaturga Crack, que es una invitación también a reconectarse con la familia, el entorno y también incluso a la tragedia. Así que se lo recomendamos también. Después, Wyatt Toms de Mercedes Estramil. Wyatt Toms de Mercedes Estramil está por algún lado, les juro que está no sé dónde en este momento, pero sí está. Pero ya la vamos a encontrar. Además, Mercedes Estramil es ganadora del premio de letras. Y después, cuando vayan para ver del otro lado que están las ilustraciones de las mujeres y historias uruguayas, van a ver su carita porque está acá en el estando. La insumisa de Cristina Pérez Rossi. Vibrún. Este libro, pero así en exclusiva, es el libro más vendido que tenemos desde que empezamos en la feria. Esta en realidad es la biografía de Cristina. Cristina es premio Cervantes. Cristina en realidad ya viene hace mucho tiempo escribiendo y ahora está recibiendo ciertos reconocimientos. Pero en realidad tiene mucho de su historia, de su vida, de su forma de ver la vida y cómo también está metido en su ser el exilio, el feminismo, la violencia. Así que hay mucho de ella que está de más. Y además que tenemos otra actividad. La mesa es el viernes 13 de mayo, 18 y 30. Así que pueden venir a conversar sobre el libro Cervantes. ¿Qué más? La azotea de Fernanda Trías. Fernanda Trías, mirá lo que es esta edición. Editorial 1. Esta edición de La Azotea es uno de los libros más reconocidos. Me encanta la tapa. Es una etapa tremenda. La portavista Lucía Moyani, una gran administradora guayana que se les recomiendo que la busquen. Que también habla sobre el encierro en uno mismo y el encierro físico también en un entorno. Así que es uno de los más reconocidos de ella. ¿Cuándo se escribió? ¿Época de pandemia o anterior? No, no, no. Mucho antes. El que era época de pandemia, que parece que ha sido algo nuevo. Mugre Rosa, no sé si lo conocen. Mugre Rosa le salió, ganó el premio de Sor Juana de Inés de la Cruz. También Fernanda va a estar acá en este domingo, junto a Diego Recoa, en la Mesa de Mutaciones Urbanas. Este libro en particular habla de pandemia antes de la pandemia. Fue una cosa medio loca, que habla en realidad de una ciudad que es una ciudad portuaria, muy similar a Montevideo, que está en decadencia. Y hay mucho también de los vínculos de la protagonista con el entorno, aquí con las personas que las se rodean. Y una soledad intrínseca que es muy interesante. Así que definitivamente, eso explora la vida cotidiana desde el dolor, pero también desde la claridad. Y sobre todo pone temas muy importantes como nos estamos enfrentando con el tema del consumo de la carne, con el maldito global y demás. Así que estas son las masas que si vienen a la estante. Después, el deterrimiento, derretimiento de Mella. El derretimiento de Daniel Mella lo tenemos por acá. Otra vez, de Editorial Lungo, es una de las historias más importantes que tenemos independientes en Uruguay. Daniel Mella es un crack sideral. Hay mucho de lo que escribe, todo lo que escribe hay que leerlo. Así que esto también tiene en noviembre, en particular también hay muchos que son cuentos cortos y también muy viscerales. Son ese tipo de autores muy viscerales. Me gusta que nos seleccionaron muchos libros cortos. Yo vengo haciendo bastantes ladrillos y de vez en cuando está bueno cortar... Sí, para la variedad. Bueno, esta editorial en particular, UMI y también Estuario, son los que tienen libros de cuentos cortitos y que son bastante sencillos también para cobrar. Para que sea cortito no significa que sea pesadito ni nada. Breve es doblemente bueno a veces. Eso también por lo menos te invita a la lectura de otro lugar. Incluso los libros de cuentos, que tenemos varios por acá también, es uno de los géneros que también bastante se está moviendo. La gente está como para leer cortito. Viralata de Fabián Severo. Viralata tiene algo muy interesante también que está escrito en Portuñol. Así que eso también es una invitación a conversar un poco sobre el uso del lenguaje, ¿verdad? O sea, esto en realidad nosotros en el frontera, en todo lo que refiere la parte de Artigas, hace frontera con Brasil. Por lo que Fabián cuenta un poco su protagonista, en realidad, cómo la sensibilidad del crecimiento y cómo se vincula con ese entorno, pero también a través de la lengua. Y no es nada difícil en realidad, porque nosotros hablamos español. Iba a ser una de mis preguntas, justamente. No es nada difícil, sino que tiene una sonoridad que es bastante interesante y que además incluso seguramente hablen de este tema, porque el 13 de mayo viene Fabián a una mesa que se llama Interiores, Cartografía de Tierra Adentro. Así que esto también es parte de lo que es el interior de nuestro país. ¿Qué más? El Sambullidor, de Luis Dosan. Bueno, el Luis tenemos El Sambullidor, y la obra está en España en este momento presentando este libro, que está editado por fin del siglo, así que también es un recomendado. De nuevo, esta vez no es parte del interior uruguayo, es aroma del interior, y que está bueno también para que lo conozcan, además que estuvo reconocido por varios, tiene bastantes menciones y precios. Con esto cerramos las recomendaciones de Palabritas Ajenas, y ahora vamos con Nicolás Muy, a ver Nicolás, que nos dice, primero clásicos, cuentos de la selva, cuentos de amor, locura y muerte de Quiroga. Bueno, si mal no recuerdo, creo que tenemos una edición ilustrada. Tenemos tres cuentos de la selva en realidad, que es un libro-album, que también está como interesante para que lo de... Es el único que tenemos de Cuenta de la selva, ¿verdad? Sí, es el único que tenemos. ¿Y Cuenta de la amor, locura y muerte? Cuenta de la amor, locura y muerte, no lo tenemos. Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Mario Benedetti trajimos muy poquitos y ya se fueron, y ese no está. Pero bueno, seguramente lo pueden encontrar en algún otro lugar. Lo pueden reencontrar, no sé. Cualquiera de poesía de Circe Maya. Bueno, lo que pasa con Circe también es que no lo quedaron más, pero lo que te vaya, te voy a regalar a vos, a venir hasta acá. Es una ilustración de Circe, si la ves por ahí. Me encanta. Ilustrada por Daniela Veracochea, así que esta es tuya, y además, si mirás para allá después, tenés a todas las ilustraciones de las escritoras uruguayas, y ahí está Frances Estramil, la que está de gris. ¿Cuál? La que está de gris. Perfecto. Esta es Frances Estramil. Frances Estramil. Y Aguila Elvino. Circe Maya. Amanda Berenguer. Cristina Peri Rossi. Juana Evarbrú. Lidia Vilariño. Marosa de Giorgio. Allá arriba, Almir Agustini. Y Fernanda Tríguez. Perfecto. Y todo por ilustrador de sus guayos. Así que, además de cringoras, tenemos también ilustraciones. Y por último, Pateando Lunas, de Roy Verocayas. ¿Pateando Lunas? Es un clásico. Qué bueno. Bueno, ¿sabés qué? Mi hijo es fanático, pero fanático del Sapo Ruperto. Tenemos como dos libros. Debe estar en algún lugar, pero sí, Pateando Lunas. Además es un clásico, con Maite como protagonista, que es todo lo que está bien, y acercando también, incluso rompiendo las prejuicios de las mujeres jugando el fútbol. Por lo menos a mí, barra mi infancia. Y incluso, ¿sabés qué hay una Pateando Lunas? Vente, tenemos a... Acá tenés. Sí, Superniña. Este es el segundo de Pateando Lunas. Es que en realidad, la hija de Maite crece, y ella también quiere ser una superheronita. Así que, definitivamente, la hicimos. Y en este caso, para vos, ¿cuáles son los libros que sí o sí tienen que venir a buscar? Porque no se van a arrepentir y no los van a encontrar en Buenos Aires, sino es acá. Qué momento, qué difícil. Bueno, por ejemplo, voy a ir por acá. Me gustó que me hagas esa pregunta. Porque, ¿qué pasa? Ojo, porque hay algunos editoriales uruguayas como Creatura Editora, que son distribuidas acá en Argentina por Big Sur, así que los que son de Creatura los van a encontrar seguro. Después vos vas a decir, ¿qué es? Te complique. No, pero me gustó porque me dejaste, me hiciste pensar, así que, la realidad, lo que sucede también es que mucho de las editoriales que tenemos no llegan hasta acá y por eso también es parte de la... Ah, mirá, bueno. Este, en realidad, La Gran Carrera, el pre-cateter, esto es interesante, lo voy a abrir para que lo veas. La Gran Cateter, es lo que se le llama, La Gran Carrera, es un libro que se llama Silencioso. ¿Qué significa esto? Que no tiene palabras, solamente son imágenes. Y, además, lo interesante, es que este libro fue reconocido por la Feria Internacional del Libro de Bolonia, que es la más importante con respecto a la Feria de Libro Infantil y Juvenil en el mundo, fue considerado como uno de los títulos seleccionados como de los que no llegó a ganar el premio principal pero estuvo en los títulos seleccionados. Entonces, este es un libro particular que habla sobre el autor es fanático del ciclismo y demás, pero también hace como estas pequeñas imágenes vinculadas a la carrera que hacemos como por la vida. Así que definitivamente es uno de los que considero que tienen que venir a acercarse y conocer porque es tan precioso y no digamos que, o sea, no es para niños ni para grandes sino que es para lectores que tengan ganas de leer. Así que eso es una de las recomendaciones. ¿Tenés alguna recomendación más? Porque si no, tengo la última y más complicada pregunta. Bueno, este me gustó. El Julio Cortázar y Cris. En realidad, Cristina Peri Rossi fue muy amiga de Cortázar y en este, en este, es un muy breve, un muy breve de la autografía. Cuenta de su vínculo, su relación, cuando ella estaba a los dos, ella estaba exiliada en España y también viaja a París con él y se conoce y genera también una amistad súper fuerte y también, sobre todo, de inspiración y admiración mutua por lo que es una belleza poder ver como desde el punto de vista de los ojos de Cristina o es conocer a Julio y desde lo de Julio a Cristina. Así que definitivamente es una de las recomendaciones que les hago. Y después, no, no, en verdad, no tengo una antes. Yo soy fanático de lo que es la ciencia ficción y la fantasía y no es un género tan explotado en Latinoamérica, en Uruguay. ¿Trajeron algo? Tenemos, o sea, primero yo soy fan total de la fantasía épica, sobre todo de la fantasía épica, me gusta muchísimo, me gusta mucho Brandon Sanderson que es uno de mis autores favoritos que si no lo conocés vos ni quien lo está admirando, se lo recomiendo. Con respecto a fantasía tenemos una recopilación de cuentos de Gustavo Aguilera, que entonces está por acá. ¿El de Gustavo Aguilera lo tienen? ¿Lo trajimos? El de cuentos de Gustavo Aguilera, de ciencia ficción. Gustavo Aguilera, te lo puedo asegurar que estaba, pues yo lo di, pero no está mal. Gustavo Aguilera, por ejemplo, escribe fantasía, después también, de ciencia ficción, tenemos a Ramiro Sánchez, que está por, y conmigo, pero lo bueno es que esto, son muchos libros, créanme, y empezamos, estamos desde el 25 acá, así que, los libros se te empiezan a recorrer por todos lados. Ramiro Sánchez. es uno de los escritores de ciencia ficción también que tenemos en Uruguay, que te lo recomiendo si no buscas la ciencia ficción, y es particularmente bastante bueno. ¿Y sabés qué también? Porque no están acá, pero que está bueno con el sema, que hay muchos editoras, hay muchos editoras jóvenes que están encarando, por ejemplo, Sofía Guerre, ella tiene libros como Proyecto Pandora, que fue editado por Scarlett Ediciones, una editorial española, que después lograron distribuirlos en Uruguay, muy poquitos, pero realmente es una de las que me gustan mucho, aparte popularmente, pero hay un poquito de esas son las primeras que se me ocurren, así que Ramiro Sánchez, Gustavo Aguilera con un libro de cuentos y Sofía Guerre. Y por último, no necesariamente tiene que estar acá, tu cuento corto favorito de un autor o autora uruguayo o uruguaya. Porque tenemos un club de lectura donde participo. Tenemos un club de lectura y ya empiezo a fascinar. En verdad, yo trabajo como impulsora en la red nacional de club de lectura de Uruguay, así que hablemos. Yo participo en uno de otro canal de YouTube que se llama Ojo del Perro Chusco, que es un chico de Perú donde participamos gente de toda Latinoamérica y analizamos un cuento corto a la semana. Y después, los martes en mi canal estamos leyendo novelas. Ayer hablamos de Fahrenheit de Bradbury. Divino. Y nada, entonces estaba buscando algún cuento corto para el domingo. Bueno, a mí me gusta muchísimo La raíz de la furia es un libro que es una recopilación de cuentos que Sebastián Míguez ponde que además es un... No sé cómo te llamas por el realismo sucio, pero en realidad es parte de la historia, por ejemplo, son de esos cuentos que son viscerales de poderse a cuestionar un poco cómo nos vemos nosotros y cómo nos vinculamos con los demás. También cuando hay mucho dolor en nuestras familias y en nuestros entornos. Y a mí en particular hay varios de esos cuentos que se los recomiendo y además vinculan mucho Buenos Aires y Montevideo. Así que Criatura Editora La raíz de la furia Sebastián Miguel Condes está acá o si no está también en el stand de Los Siete Sellos que también está en la editorial de Criatura Editora. Y de ese libro ¿cuál es tu favorito? O el que tenga primero en la mente. Es que no me acuerdo del nombre pero sé que sé por ejemplo el libro en particular que es de un stripper en Buenos Aires que creo que es el primero que te lo voy a... ahora si lo encontramos al libro te lo voy a mostrar perfecto Bueno muchísimas gracias a Joana muchísimas gracias a todos los chicos de Uruguay acá están ahí están los chicos de la caja Salud, salud, che salud, en Asia ahí estás muy bien y nada vengan aprovechen compren y lean Literatura Uruguaya y nos vemos en el próximo video hasta luego